¡Vamos a velar bonito, compañeros! ¡Así de bonito! ¡Vamos a velar bonito, compañeros! ¡Así de bonito! ¡Vamos a ver, compañeros! ¡Muchas lloras con el fuego! ¡Así de bonito! ¡Vamos a ver! Chocoyole, Chocoyole Chocoyole Chocoyole, Chocoyole Amakemaya ni gwechis Amakemaya ni mopaxi Amakemaya ni gwechis Jamás que me animo pa' que sí Chocoyole, chocoyole Ma' chocoyole, ma' chocoyole Boni, boni, co'y masina Claro Chocoyole, chocoyole Boni, boni, co'y masina Baila Jamás que me animo pa' que me animo pa' que me animo Noche papi ni cheuseña Jamás que me animo pa' que me animo pa' que me animo pa' que me animo Chocoyole, chocoyole La negeka, la negeka y cosina La negeka, la negeka y quisina Chocoyole, chocoyole ¿Qué qué? Habla ni flaca de quequecilla Amá que mayanehüenche 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 Vamos a bailar bolitos Con el chocoyolto ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bailando, bailando! ¡Qué rico! ¡Ey, ey, ey, ey! Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, 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 qué bonito Mira nomás, compadre, para todo lo que sigue pasando Bailar, vamos a bailar esta noche Hasta que amanezca Ya vienen los chamacos de los carquis, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!